Estaba rica la prima en la Samira por el sol Con este si malo Dale Estaba linda la prima en la Samira O no? Estaba No, pero por que te la comiste? Lo la la Tintegurabundos La tiniel Ah, entonces la pan la tiniel Lista ya para comertela Si cuando La tiniela estaba como Ya Como que estabamos bailando con la No sabes decir Aya Como? Que? Como de bailar alla? Como aya Como que paso eso Ya después Ya Que significa paso eso? Eso lo bailo Ah Te va a venir? No Yo estoy mas a venir No 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 Eh, entre paréntesis y Zamora. ¡Samo! ¡Eh, hermano! Dime que te inyectivas tú, por favor. ¡Ah, estás grabando! ¡No, no estamos grabando! ¿Cómo estamos grabando? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a estar grabando? ¿No se puede grabar? Hermano, hay una llamada.